Buenos días, esta es la crónica de una excursión a las Islas Brothers y de lo que se vio durante el trayecto. Sobre todo pecios, porque si hay algo que sabemos, es que el Mar Rojo tiene muchos pecios. El Janis D, el Dunraven, el Kistorgorn y el Aida. No están en orden, ni sé cuál es cuál, porque de esto hace cuatro años. Sí, ando un poco de retraso. Bueno, esto es el Kistorgorn, de sobra conocido por todos los aficionados. De los demás no estoy seguro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y esto es el Mar Rojo con su habitual variedad de peces. Y estos dos, con la puesta al lado. Pues estaban especialmente agresivos. Y vemos que algunos peces también se divierten con las burbujas. Bueno, y ya hemos llegado a ver tiburones. Bueno, y ya hemos llegado a ver tiburones. Lo que sí es peligroso es que son curiosos. Y lo único que tienen para satisfacer su curiosidad es la voz. Aquí tenéis, por ejemplo, a un tiburón curioseando las piernas de un buceador. Por eso hay que estar atentos para disuadirnos. Por eso me parece importante dejar siempre un buceo entre tú y el tiburón. No, así no, al revés. Por algún motivo, los tiburones también tienen curiosidad por las burbujas. No sé qué level. Bueno, esta es la estrella. Un tiburón zorro que se dejó ver bien, pero poco. Bueno, pues esto es todo. Es una excursión sencillita y agradable. Bueno, pues esto es todo. Gracias. 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 Gracias.